De las lágrimas de Que derramaste al partir Un sueño voy a construir Para soñarlo en mi soledad Por igual uno respira Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé No puede ser que busques Lo que yo te di A tus carros Que te se solamente encontrará Y al ver que tu nuevo cariño Nunca supo comprender En tus noches habrá un recuerdo Que habla de mí Ya te alejaste tú de mí Fue ese llanto El día de hoy Tu cariño me cambió Y yo las vi Como único alumno Fue su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé No puede ser que busques Lo que yo te di Y a tus carros Que te se solamente encontrará Y al ver que tu nuevo cariño Nunca supo comprender Que en tus noches habrá un recuerdo Que habla de mí De las lágrimas de cristal Y de las ramas de espalpací Solo voy a construir Para soñarlo en mi soledad Con un alumno de su vida No pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé